Bienvenido a tu programa Impacto Financiero, dirigido especialmente a hablar de economía, finanzas y todo lo que tiene que ver con el entorno y la geopolítica empresarial que nos mueve a la dinámica comercial de las empresas y de las industrias. Mi nombre es Julio de la Rosa, soy especialista en finanzas corporativas, en gerencia financiera, administrador de empresas que lo llevo en la sangre y en mi corazón. Estoy aquí como servidor para ustedes para iniciar este excelente programa. En el día de hoy queremos hablar exactamente de las bases fundamentales que vamos a tener en nuestro programa y para eso vamos a entrar en materia hablando específicamente de las tres columnas principales que vamos a tener en nuestro programa, las cuales están compuestas por educación financiera, cultura financiera e inteligencia empresarial, que es lo que conforma hoy en día las plataformas de la inteligencia corporativa, de la inteligencia de negocios que mueven el mercado. Para esto vamos a iniciar con nuestro primer segmento que es el de educación financiera, para lo cual me gustaría entrar un poco más a fondo en la definición de lo que habla un poco la educación financiera, de qué trata, qué la compone y de qué nos puede servir. Me gustaría definirla a grosso modo de qué está compuesto la educación financiera y se habla que es el proceso por el cual se desarrollan habilidades, actitudes mediante la administración de la información, permitiendo a los individuos tomar decisiones de carácter económico, teniendo en cuenta componentes básicos, que era lo que hablaba al principio, qué es lo que la compone, cómo la compone, de qué está conformada la educación financiera y tenemos que partir que el primer segmento es el conocimiento, el conocimiento es básico para poder entrar en el mundo, comenzar a leer, a aprender, a indagar, a informarme sobre todo lo relacionado con el tema financiero, qué mueve la parte financiera y cómo se mueve. Lo segundo es los hábitos que se tienen regularmente donde se mueve la parte financiera, llámese en mi empresa, llámese en mi país, llámese en mi ciudad o llámese donde yo vaya a aplicar este tipo de educación que yo quiera entrar a averiguar o a indagar. Adicional a eso, nos mueve también las costumbres. Las costumbres son aquellos que se componen a través de los hábitos, a lo que regularmente se hace o se ejecuta financieramente en determinado espacio. Eso me lleva a mí a tener unas bases de criterio para poder tomar unas decisiones que estén fundamentadas en los valores empresariales y ahí entramos al cuarto segmento que compone la educación financiera. Para esto me gustaría ser un poco más enfático y retomar los cuatro bases porque las cuatro bases hacen parte de un solo eje que engrana la educación financiera. Y es, primero que todo, para poder hacer cualquier gestión de vida o gestión empresarial, lo primero que debemos tener en cuenta es el conocimiento que debemos tener sobre el tema en el que vayamos a profundizar. En este caso vamos a hablar de las finanzas y de la economía que es lo que abarca la educación financiera, que hoy en día no solamente son estos dos pilares, sino que abarca muchos más que lo vamos a hablar a lo largo de este programa. Impacto financiero tiene como objetivo informarle a todos aquellos que estén interesados en poder mejorar su situación actual, cómo potencializar y poder llegar a los objetivos de una manera mucho más rápida y mucho más segura. Para eso, los cuatro pilares fundamentales en los cuales tenemos la educación financiera, como lo dije, es el conocimiento, como lo acabo de compartir, el poder saber, poder tener una información previa, una información histórica de lo que se debe hacer, como también averiguar cuáles son los hábitos de comportamiento que nos llevan a las costumbres que se ejecutan dentro de una sociedad, llámese sociedad empresarial, sociedad de un país, sociedad de una ciudad o aquel grupo que queramos revisar. Eso nos lleva a tener unos valores de comportamiento dentro del mercado. Estos valores de comportamiento dentro del mercado son los que nos van a determinar a nosotros poder tomar decisiones en el evento en que yo quiera cerrar un negocio, en el evento en que yo quiera cerrar una venta, en el evento en que yo quiera realizar una transacción comercial que me permita a mí, de una muy buena manera, generar un lucro sin perjudicar a la cadena de valor que es la que hace esa negociación. Ahí entro un poco en detalle en la cadena de valor. Y la cadena de valor es aquella que se mueve alrededor del negocio o alrededor de lo que hace circular el dinero. ¿Sí? Esto se llama liquidez, pero tácitamente lo que hace circular el dinero. Entonces es muy importante que tengamos claro cuáles son las bases fundamentales de la educación financiera y las habilidades que yo puedo llegar a tener en un momento dado teniendo estos cuatro pilares fundamentales que nuevamente me gustaría reiterárselos para que lo tengamos claro, como son el conocimiento, los hábitos, las costumbres y los valores son los que me dan a mí qué tipo de educación financiera puede tener una sociedad o un grupo o una entidad o una empresa o una familia. Podemos revisarlo en cualquier esquema de la sociedad que es la que realmente mueve la economía y las finanzas en el mercado. Para esto, la educación financiera es muy importante y la idea es que lo tengan claro cómo se mueven estos pilares fundamentales de la educación financiera. Continuamos nuevamente. Continuamos con el seguimiento de la educación financiera. El segundo segmento que nos ataja en estos momentos es cultura financiera. De nuestro programa Impacto Financiero, el cual nos va a mostrar cómo podemos mejorar, optimizar nuestras empresas, nuestros negocios y aquellas transacciones comerciales que vayamos a ejecutar dentro del mercado. Para esto, me gustaría hablar hoy en este segmento de lo que tiene que ver con cultura financiera. Es básicamente, es el conjunto de hechos que ejecutados a lo largo de un tiempo se caracterizan en una sociedad sobre cuatro puntos fundamentales, que son habilidades, que son tradiciones, que son comportamientos y que es la geografía. Estos son los puntos básicos que nos mueven a revisar la cultura financiera. Los hechos que se hayan marcado durante la historia a través de las habilidades de los negocios que hayan tenido en el mercado. ¿Bajo qué habilidad se han desarrollado en el mercado? ¿Cómo se han hecho esos negocios? ¿Qué negocios se han hecho? ¿Qué negocios no se han hecho? ¿De qué manera se han hecho los negocios que han salido efectivos? ¿De qué manera se han hecho los negocios que no han tenido éxito? Eso es tener mentalmente guardado en nuestro cassette mental, como lo llamo yo, muy jocosamente. Es tener guardado cómo se hace un negocio para que el día que yo vaya a ejecutar un negocio igual, similar, yo pueda tener un referente que me diga a mí qué habilidades debo poseer para X, Y o Z negocio. ¿Vale? Es muy importante también recalcar que la cultura es el conjunto de hechos que marca una sociedad. Para eso es muy importante también revisar cuál es la tradición financiera que tiene una sociedad. ¿Cuál es la tradición financiera que ha marcado la historia de una sociedad? ¿Cuál es la tradición financiera que se ha marcado a través de la historia en una empresa? ¿Cuál es la tradición que ha mostrado cierto comportamiento de un negocio dentro de una sociedad, dentro de un país? ¿Con qué tradición se levantó o se inició este negocio? Todas estas aristas componen lo que a nivel de cultura financiera yo debo tener en cuenta para poder ejecutar una operación comercial, un negocio, una transacción. También es muy importante cuáles han sido los comportamientos que han tenido los diferentes tipos de negocios que se han ejecutado dentro de la historia, teniendo en cuenta cuáles son las habilidades que han tenido, teniendo en cuenta cuáles son las tradiciones que lo han traído para que esos comportamientos financieros a nivel de empresa o a nivel de negocio o a nivel de comercio se plasman en el conjunto de hechos que marcan una sociedad para definirse como cultura. Entonces, yo debo tener en cuenta, como lo dije en el segmento anterior de educación financiera, para yo poder tener las bases necesarias en las tomas de decisiones, para yo hacer un negocio, para yo tomar una decisión en mi empresa, para yo tomar una decisión en mi lugar de trabajo, debo tener en cuenta qué es lo que acompaña o el entorno que acompaña a esta decisión. Por eso es muy importante la educación y ahora que hablamos en este momento también de la cultura con la que se hacen los negocios en el mercado. Es muy importante la relevancia de la cultura y la educación porque acorde a esto uno entiende y aprende a comprender el comportamiento de un mercado. Por eso dentro de la cultura el comportamiento es un eje fundamental para yo poder determinar de qué alguna u otra manera yo puedo llegar a hacer un negocio, cómo es el comportamiento de la gente que está acostumbrada a hacer negocios dentro del mercado. Y una parte muy importante es la geografía. La geografía tiene muchas aristas, está la geografía física, está la geografía humana, está la geografía política, que eso entraremos a hablar en otro programa de geopolítica empresarial. Pero en estos momentos a qué me refiero con la geografía, es dónde se ejecutan estos hechos. Se denomina que la cultura es el conjunto de hechos ejecutados a lo largo de un tiempo y que caracterizan una sociedad sobre el dominio de, y hablamos de las habilidades que deben de tener los negocios, las tradiciones, los comportamientos, pero es muy importante saber en qué zona geográfica se ubican estos ejes fundamentales de la cultura financiera. ¿Por qué? Porque todas las zonas geográficas tienen, primero, un relieve totalmente diferente, una cultura totalmente diferente, un comportamiento totalmente diferente, en muchas de las partes unos idiomas totalmente diferentes, una forma de hablar totalmente diferente y formas de pensar totalmente diferentes. Entonces, para lo que para nosotros puede ser algo normal, para otra geografía donde yo llegue a ejecutar un negocio, una transacción, una operación comercial, una transacción empresarial, debo tener en cuenta cuáles son las habilidades que en esa zona geográfica se desarrollan, cuáles son las tradiciones que acompañan esa zona geográfica con la cual yo voy a tener un contacto para llegar a hacer un negocio, para poder llegar a concretar una transacción comercial, una venta de un producto, debo tener en cuenta eso, como también cuál es el comportamiento financiero que tiene esa zona geográfica, para yo poder tomar una decisión importante, ¿será que sí es viable que yo le venda a una zona geográfica donde sus comportamientos, donde sus habilidades, donde sus tradiciones es que las personas tienen un mal hábito de pago? Eso es una muy buena pregunta que uno se debe hacer, ¿listo? O si en la zona geográfica donde vamos a ejecutar una operación es que tiene unas habilidades muy, muy bien marcadas en lo que es el negocio, una tradición de pago bien educada, que viene y hace parte de la educación financiera, y que tiene un comportamiento de pago muy alto, muy bueno. Entonces, yo me entraría a preguntar antes de hacer un negocio, estos tipos de inquietudes que surgen cuando yo entro al mundo de la cultura financiera. La cultura muchas veces también nos habla de los tipos de habilidades que puede tener la sociedad, pues la inteligencia emocional tiene muchas habilidades. Entonces, lo que quiero es que tengan claro cómo es el manejo de la cultura empresarial y continuamos de aquí en adelante. Continuamos con nuestro segmento de nuestro programa Impacto Financiero que estábamos conversando inicialmente de cómo se conforma nuestro programa y que está conformado por tres pilares fundamentales que es educación financiera, cultura financiera y con el tema que venimos a cerrar en el día de hoy, que es inteligencia empresarial. Podemos hablar de alguna u otra manera para que podamos llegar a entender un poco mejor cómo se puede definir la inteligencia empresarial que hoy en día y que por estos días se mueve mucho en la parte económica y financiera. Es la habilidad gerencial en la transformación de la información desde la analítica de datos, desde el análisis primero. Para eso toqué dos puntos fundamentales, la educación y la cultura financiera, que es la información inicial que yo voy a tener para poder desarrollar la habilidad gerencial en inteligencia empresarial en inteligencia empresarial. Los datos, el análisis de datos, la información, la analítica de la información es lo más importante acá. El saber interpretar la información que a mí me van a dar para yo poder tener y desarrollar esa habilidad gerencial en poder transformar esa información que me dan a mí inicialmente, que es una información fría, que solamente es un escrito, unos números, un informe, una factura, un brochure, una presentación, una propuesta, qué sé yo, no sé, de la manera como te llegue la información. Lo más importante es lo que tú debes hacer con esta información, teniendo en cuenta cómo está conformada la información desde sus conocimientos, sus valores, sus tradiciones, sus comportamientos, su geografía y lo que hemos venido hablando en educación y cultura financiera. que eso es la parte analítica de datos que va a manejar la inteligencia empresarial. El poder, yo tener la habilidad de transformar esa información en indicadores de impacto para la toma de decisiones que potencialicen el rendimiento de mi negocio, de la compañía, es la habilidad que yo voy a desarrollar. A mí me entregan una información, pero acorde a la habilidad de transformación que yo tenga de esta información, es lo que voy a tener yo garantizado mi éxito o el análisis del negocio en el cual yo vaya a desarrollar a futuro. La idea es que yo a través de la información que a mí me entreguen sobre un producto a comercializar o a vender, yo pueda tener las herramientas básicas para la toma de decisiones. Para eso me apoyo en la educación financiera y en la cultura, en el entorno del producto. Eso se llama geopolítica empresarial. Entonces, la idea es que yo pueda revisar el entorno del producto para saber que la información que me están entregando sea veraz con el entorno del producto y que acorde a eso yo pueda tomar una decisión que colocándole mi habilidad gerencial para la transformación de los datos, yo pueda generar un mejor bien y servicio para la sociedad y que yo sea diferencial o mi producto o lo que yo vaya a vender sea diferente dentro del mercado. Para eso es lo importante de desarrollar la habilidad de inteligencia empresarial, que es más que la habilidad gerencial, es más que la habilidad de un líder, es tener la capacidad de análisis y la capacidad de transformar la información que yo tengo o la capacidad que yo pueda llegar a tener de transformar un producto en un producto mejor o bien y servicio mejorado para prestarlo a la sociedad y que acorde a ese, por decirlo así, a esa ventaja competitiva, a esa ventaja corporativa, a esa mejora que yo le haga el producto, yo sea más competitivo en el mercado porque no lo va a tener o no lo va a hacer todo el mundo. Aquí la idea es cambiar, transformar lo que hay y lo que tenemos para poder prestar un mejor servicio a la sociedad, al mercado, a nuestros clientes, a nuestros proveedores que hacen parte de la cadena de valor. La idea es tener claro que desde la analítica de datos, yo puedo transformar estos datos en indicadores de impacto que me optimicen y me potencialicen mi empresa, mi negocio, mi operación comercial, mi industria, lo que tengamos a bien desarrollar dentro del mercado como operación comercial. Entonces la inteligencia empresarial abarca los tres pilares fundamentales de nuestro programa Impacto Financiero, que tiene como objetivo informarnos cómo podemos tener nosotros las mejores herramientas para tomar decisiones y hacer mejores negocios, que hagamos mejores operaciones, que seamos más competitivos en el mercado, que a través de la información y el análisis de esta información yo pueda llegar a transformar el producto o bien y servicio que yo vaya a prestar en una sociedad para ser más competitivo dentro de la misma. Con estos tres pilares fundamentales, nuestro programa Impacto Financiero busca que las empresas, que los líderes puedan hacer mejores negocios, entregar las herramientas de análisis para que ustedes puedan tomar las mejores decisiones con las ventas de sus productos, con la comercialización de sus productos o con la creación de nuevos productos, partiendo desde la información básica, partiendo del análisis de la información y de cómo nosotros podemos llegar a transformar esa información en un producto más competitivo dentro del mercado. Eso es lo importante de desarrollar estabilidad gerencial, el poder yo darle, cambiar, transformar, mitigar, enajenar esta información para poder cambiarla, darle la vuelta, mostrarla de otra forma y vender los beneficios de nuestros productos de una mejor manera en el mercado. Esa es la intención de nuestro programa, mis queridos amigos. Me despido por este momento y volveremos a otro programa de Impacto Financiero, que lo que busca es que hagamos mejores negocios. ¡Gracias!